Música El territorio de Seguros para las Mujeres y las Niñas es un proyecto que es de ONU Mujeres, y que ellos lo que hacen es escoger ciudades en el mundo en las cuales ellos quieren implementar este proyecto. Medellín fue la primera ciudad en Colombia en la cual ONU Mujeres decidió, fue la tercera en Latinoamérica. Ya en Colombia hay cinco ciudades, nosotros, es un proyecto que lo que quiere es abordar el tema de acoso callejero, porque generalmente la Secretaría, como Secretaría de Mujeres en Medellín, teníamos el tema de violencia de género muy desde lo doméstico, lo que pasa dentro de las casas, violencia intrafamiliar, violencia de género dentro de la casa, y cómo las mujeres se ven afectadas por esto, pero este proyecto lo que quiere es sacar la discusión de la violencia de género a los territorios, a las calles, hablarlo en los espacios públicos. Entonces este proyecto lo que quiere es mirar quiénes están en el territorio, quiénes son los que hacen los perpetuadores de todo el tema de acoso callejero, y cómo hacemos trabajo con unos actores que nunca hemos venido haciéndolo en la ciudad de Medellín. Entonces nosotros con territorios seguros, pues dentro de la línea base, lo que hicimos fue mirar las mujeres cómo se veían afectadas a través del acoso callejero, y ahí lo que hicimos fue priorizar cinco públicos, pues trabajar con mujeres y niñas, trabajar con educadores, trabajar con comerciantes que son los dueños de los bares y las discotecas, trabajar con los transportadores y trabajar con los policías. Entonces con estos públicos hicimos todo un proceso de trabajo en la comuna Tres Manrique. Entonces hicimos todo el tema de talleres con las mujeres, donde con ellas lo que hicimos es mirar cómo hacíamos todos los procesos de comunicación de estos mensajes. Con los maestros hicimos todo un proceso también de talleres con ellos, lo que hicimos fue coger maestros de cada una de las instituciones educativas para que ellos fueran también dinamizadores del mensaje dentro de sus instituciones, y con ellos construimos una ABC de cómo trabajar estos temas en las instituciones educativas con los y las jóvenes. También hicimos talleres con policías, hicimos acciones con ellos, en las cuales también construimos una ABC con ellos de cómo trabajar este tema, porque muchas veces lo que veíamos es que las mujeres acudían a la policía cuando se sentían acosadas, pero muchas veces los policías también eran acosadores en el espacio público, entonces era también como interiorizar en ellos cuál era su rol, cómo ellos tenían que ser responsables de ese rol, y cómo ellos tenían que hacer conciencia del acoso callejero. Fuera de esto, pues también hicimos unas acciones en el espacio público, hicimos movilizaciones en articulación pues también con las organizaciones sociales del territorio, como Convivamos, que fue nuestro aliado estratégico en este proyecto, en la Comuna 3. Hicíamos movilizaciones en el espacio público, tanto con las organizaciones sociales de mujeres, con las organizaciones culturales del territorio, donde íbamos también con los fanzines, íbamos también con pancartas, con pasacalles, haciendo conversaciones con los diferentes actores. También hicimos movilizaciones nocturnas alrededor pues de estos bares y discotecas, también con las mismas fanzines, con las conversaciones con las personas, construcción de reflexiones a través de las conversaciones con los otros, y es muy importante cada una de estas acciones porque la única forma de uno transformar los espíritus, las personas, es a través de las reflexiones y mirándonos a los ojos. En el caso de Colombia, son cinco las ciudades que hacen parte del programa en este momento. En primer lugar, quiero citar a Medellín, que fue la primera ciudad en adherir a ciudades seguras en Colombia. Posteriormente lo hizo Bogotá y en 2017 se unieron también Villavicencio, Cali y Popayá. Este es un programa de aplicación local. Y es muy importante porque representa la posibilidad de que las instituciones y organizaciones involucradas se piensen en cuáles son las mejores maneras que pueden desarrollar para contribuir a que esta problemática sea identificada, reconocida, reconocidas sus afectaciones, cómo mujeres y niñas reducen su capacidad para vivir y disfrutar la ciudad y los espacios públicos por cuenta de esta problemática, reducen sus oportunidades de estudiar, especialmente en jornadas nocturnas, reducen la posibilidad de trabajar también especialmente en jornadas nocturnas y también la posibilidad de recrearse y hacer uso de los espacios públicos que la ciudad debería distribuir por igual para hombres y para mujeres. Así que tener mayor conciencia sobre la problemática, sin duda, está llevando a estas ciudades a pensarse qué es lo que pueden hacer de otra manera para que también se les garantice el derecho a la ciudad, a las mujeres y a las niñas de estas cinco ciudades. El proyecto como tiene las dos instancias de socios implementadores y el comité técnico asesor son dos instancias supremamente importantes para la secretaría. Primero, porque a través de estas dos instancias, pues una, nos articulamos con las diferentes secretarías y hacemos procesos de transversalización de esta problemática y cómo ellos pueden ser actores que pueden sumar a esto. Entonces, la transversalización desde lo público es súper importante a través de estos comités. Y el otro es la articulación en el territorio y la asesoría. Entonces, todo el tema de articulación para la asesoría, para la toma de decisiones y transversalización en lo público a través de las diferentes secretarías y entes descentralizados y que poner eso en la agenda de los otros es supremamente importante a través de estos dos comités que tenemos. El proyecto de Territorios Seguros para las Mujeres también busca hacer un trabajo de la mano con las organizaciones que en la Comuna 3 específicamente vienen desarrollando acciones en favor también de la eliminación de la violencia contra las mujeres y a partir de ahí surge una estrategia que se llama Socios Implementadores. Hay varias organizaciones que participan de ese grupo de Socios Implementadores. Una de ellas es Convivamos, también está Combos, están organizaciones artísticas comunitarias como Danza Matanza, como Tejiendo Conciencias. Entonces, finalmente nos juntamos todas para llevar a cabo este que para nosotros es una toma de espacio público pero que para la comunidad es una fiesta popular. El rol de la sociedad civil en la implementación de un programa como Ciudades Seguras es fundamental porque la corresponsabilidad de lo que es caracterizar todas las acciones orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres bajo cualquiera de sus formas y en cualquier escenario. La legitimidad que pueda tener entre las organizaciones de mujeres un programa como este y yo creo que a ese nivel ha sido clave el trabajo de una organización, por ejemplo, como Convivamos que tiene presencia muy cercana en la Comuna 13, que tiene un gran reconocimiento en la ciudad de Medellín por su trabajo a lo largo de muchos años, también a favor de las mujeres y las niñas de la ciudad. Es un aspecto que favorece el arraigo, la sostenibilidad, la apropiación, no solamente en el Estado sino también en la sociedad civil de un programa como el de Ciudades Seguras. La corporación Convivamos a ser parte de este encuentro es supremamente importante porque pudimos visibilizar las acciones que estamos haciendo articuladamente desde el programa de Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas. Desde aquí pudimos reconocer diversas experiencias de muchísimos países del mundo que hacen parte de esta iniciativa. Específicamente en la ciudad de Medellín, la estrategia de ONU Mujeres inicia una experiencia nueva de interlocución con la Administración Municipal en donde nos orientamos en el fortalecimiento del diálogo multiactor y del diálogo, digamos, de la relación y fortalecimiento desde la Administración Municipal. Y nos articulamos estratégicamente en la implementación, digamos, de diferentes escenarios como el Comité Técnico Asesor, como el Comité de Socios Implementadores y de manera estratégica, digamos, aportando políticamente y técnicamente a la implementación del programa, así como también al desarrollo de iniciativas de movilización en el territorio. Ahorita estamos haciendo línea base como una 8, como una 10 y alta vista. Nuestros retos con esto es territorializar este proyecto dependiendo a las dinámicas de cada una de estas comunas. O sea, como ya lo hicimos también en Manrique, nosotros esta línea base nos va a dar una línea de intervención diferenciada en cada una de las tres y tenemos que tener la capacidad de, en el próximo año, en la implementación, tener que hacer tres proyectos en las otras tres comunas completamente diferentes. Puede que sean muy parecidas, puede que nos salgan unas problemáticas muy parecidas a la Comuna 3 y que las cosas que en la 3 nos han funcionado las podamos implementar en las otras comunas. Uno de los retos muy importantes es analizar el continuo de violencia, porque se planteaba cómo a nivel global se están implementando acciones en relación al acoso sexual, pero sabemos que el acoso sexual también responde a otras situaciones de violencia, que no son la única situación de violencia pues que viven las mujeres y allí es muy importante, digamos, que las estrategias también puedan llegar a otros espacios. Aprendimos como Secretaría de Mujeres a entender que los proyectos se hacen, se construyen a través de la construcción del territorio hacia arriba. O sea, nosotros desde acá, desde el piso de la Secretaría de las Mujeres no tenemos la capacidad de entender el territorio. Entonces ir a hablar con las mujeres, con las organizaciones, con cada uno de los actores del territorio y construir con ellos el proyecto es uno de los grandes aprendizajes y creo que es la única forma de construirlo público y es construirlo en el territorio y con el territorio. Las grandes transformaciones se logran desde lo micro, es desde esa conversación con el otro mirándolo a los ojos, es de esas conversaciones con los otros construyendo reflexiones frente a problemáticas y no es como desde grandes eventos o grandes cosas, sino desde lo micro. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.